Atrévete a cautivar con Tremendos Fears ¿Te gustaría tener unas pestañas con un volumen extremo y máxima longitud? Oriflame presenta la nueva máscara de pestañas Tremendos Fears Su exclusivo cepillo está diseñado para cargar de volumen y longitud las pestañas y lograr un efecto audaz Su forma curva maximiza el volumen y longitud, su punta flexible te dará un volumen adicional Tremendos Fears cuenta con una tecnología única por medio de la cual las fibras ergonómicas en forma de corazón envuelven cada pestaña para alargarla A su vez las microfibras aportan volumen extremo y puntas harán que tus pestañas estén bien definidas Tremendos Fears cuenta con una fórmula que brinda un acabado negro intenso para un look feroz Te invitamos a que hagas tu antes y después utilizando la aplicación Makeup Wizard y creando looks únicos para una mirada de impacto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.